Kevin Roldán, hoy con sus canciones Programa de alta calidad, totalmente financiado por el gobierno más 27, no puede ser Buenos deseos y además que disfrutan en la fila cada 8 ¿A qué te dedicas? En estudio ¿Qué estudias? Total Por acá está arroba valentina Banca mía es un banco Con una paja y ahora tengo cuatro Esta pera máxima, los asistentes ríen ¿Fastidiado el animalito, no? No sé, lo quisiera ¿Qué le verá para qué? ¿Para gasa o para un regalo? Panchi ¿Esto cómo lo llamaría? Esto es lo que literalmente Son ti con gas Son ti con gas Buenísimo Son Bueno y con gas Son ti con gas Con Dejó armado el equipo que en el 50 700 millones de dólares en la taquilla mundial luego de su éxito ¿Dónde está mi gente? Don Matías Con los buenos hijos Son ti Yo soy Ciense Lejano Ciense Lejano La jugada brillante La federación De nuestros oígenes a través de la música